¿Por qué te marchas? Mira que paso toda mi vida, nomás pensando si volverás Es el destino que nos separa, tal vez mi suerte será llorar Si un día en la vida vuelvo a encontrarte, para jamás dejarte de amar Destino cruel Te llevaste a mi amor, ya de tanto sufrí, ya no siento el dolor Ya no puedo llorar, ni tomando licor Nunca me olvides, prieta del alma Que yo me quedo pensando en ti Si tú has llorado, ya no estés triste Piense en los besos que un día te di Destino cruel Te llevaste a mi amor, ya de tanto sufrí, ya no siento el dolor Ya no puedo llorar, ni tomando licor Destino cruel Te llevaste a mi amor, ya de tanto sufrí, ya no siento el dolor Te llevaste a mi amor, ya de tanto sufrí, ya no siento el dolor